Hola mi gente, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy María Carla y en el vídeo de hoy vamos a hacer las 5 cosas que amo y las 5 cosas que odio, deme. Sin más nada que decir, comencemos. Bueno mi gente, vamos a empezar. Lo primero que voy a decirle es que uno nunca debe odiar nada de uno. O sea, el odiar es como un título amarillo del mismo YouTube que vamos a incluirlo en este vídeo. Porque voy a empezar con lo primero que no me gusta, para ser más sincera, que no me gusta de mí, son mis impulsos. O sea, soy una persona demasiado impulsiva, cuando en la cabeza se me mete algo, tengo que hacerlo porque son mis impulsos los que me dirigen a hacerlo. Entonces, eso es una cosa que a la larga no me es bueno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estaba estudiando en un instituto en Cuba, una anécdota entre paréntesis, hablando blanco y negro. Pero, estaba estudiando en Cuba en un instituto y por discutir con una maestra, le dije a mi abuela, no, me voy de aquí, no quiero estudiar más aquí, me voy de esta escuela. Y al final, resultó siendo que cuando ya estaba en otro instituto, casi me da un infarto queriendo volver para el que estaba. Después me adapté y después yo pienso que fue mi mejor año de escuela, de instituto, de lo que sea. Pero, me costó. Otra cosa que no me gusta de mí, soy demasiado desordenada. O sea, y lo he ido cambiando. Lo he ido cambiando porque yo me acuerdo hace un año atrás, que era un desastre, o sea, era un desastre. Por lo menos ya yo, cuando me voy para mi trabajo, dejo mi camarista, dejo todo arreglado, mi closet. Yo les digo una cosa, creo que yo, de hace un tiempo para acá, o sea, me ha cambiado mucho la mente en el sentido de, a la hora del orden y el desorden. Era una persona que tenía mi closet, derivado arriba de mí, o sea, tenía mi closet, hecho un asco. Y entonces, cuando yo me compré mi closet nuevo, yo creo que fue lo mejor que hice, comprarme un closet nuevo. Porque desde que yo me compré mi closet nuevo, o sea, tengo que tenerlo todo perfecto. Si yo no lo tengo todo perfecto, no tengo mi closet. O sea, yo llamo a una amiga para que me ayude a arreglarlo, o yo le digo a mi madre que me ayude a arreglarlo. Y cada vez que arreglo el closet, siempre saco, o sea, cosas para donar. Oiganme siempre, lo que saquen, no lo voten. A otra persona lo necesitarás más por tú. Entonces, para volver a lo que estábamos, soy muy desordenada. No sé cómo, no sé cómo ni nada me hizo para parirme tan desordenada, pero por ejemplo, si me como un plato de comida, se me olvida. O sea, fregarlo, o sea, es el desorden, yo soy el desorden en personas. Ahí está. Otra cosa que odio de mí. Soy cero cariñosa. O sea, cero cursi, cero decirme, me, 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 la bobería de eso, soy demasiado. O sea, no. No soy nada cursi, nada cariñosa. Y a la larga, como les digo, es un problema porque cuando tú tienes una pareja, o sea, la pareja también quiere que tú le muestres tu sentimiento, que le muestres lo que tú sientes, que le muestres tu odias. O sea, tú eres como que muy fría. O sea, a la hora de tú no ser cariñosa, te vuelves fría. O sea, que viniste a una frase y te quedas así tiesa. Y yo le he ido cambiando. Yo me acuerdo que un año atrás, dos años atrás, y me daba un abrazo y me quedaba así. Tiesa. Ya no, ya te me has dado un abrazo y yo te vuelvo y te abrazo, pero no sé, me da un poco de corte eso. No sé por qué soy así. Otra cosa que odio de mí. O sea, la cuarta. Demasiado despistada. O sea, demasiado. Cuando yo le digo demasiado, no es en broma, no es en chistes. Demasiado. O sea, yo estudiaba de acuerdo cuando yo estudiaba. Yo me llegaba así. Cuando la clase estaba aburrida, yo me quedaba así. Me pasaba un pajarito, yo vivo con el pajarito, me iba allá. Y me pasaba minutos y minutos y la profesora hablaba. Y yo despistada en el pajarito que pasó para allá, en las cosas que tuviera que hacer en mi casa. Me pasaba despistada. Mi madre me dice ahora, María Carla, me llama por teléfono y me dice, Carla, porfa, cuando vienes para acá, sácame unos papeles ahí en el locutorio o en cualquier... Cuando yo a mi casa llego sin papeles. Se me olvida o los pierdo, soy un desastre. O sea, soy un magnífico desastre, se los digo. A la hora también, cuando trabajo, o sea, que me toca hacer algo, me lo dices una sola vez. ¿No entiendes? A esa hora sí no se me olvida. Porque yo no sé si es que uno se concentra en el chip de uno de ocho horas, de trabajo, 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 trabajo. Pero, por ejemplo, mi chip, a mí no se me olvida que yo tengo que... ¿Cómo se llama? Que... Que hacer lo que te ha que hacer. ¡Mario, cállate! Bueno, ya para hablar tanto, la quinta cosa que no me gusta de mí. Como no soy cariñosa, para que vean que esto es una contradicción, pero es que cada persona es un mundo y cada persona es una locura. O sea, yo soy demasiado intensa. O sea, si yo no me importa, chao. O sea, chao, porque no me importa. Pero me importa un poco nada más. O sea, me vuelvo. No se lo aconsejo a nadie ser como yo soy. O sea, demasiado intensa. Porque tengo que ser así, no sé, estoy demasiado intensa. A ver, no con las cosas buenas, con las cosas malas. O sea, todavía me dices, hoy, me dices algo malo hoy y así me duele de por vida y cae en un sentimiento y cae en un llanto y cae en una lloradera. No. Drama queen. O sea, yo soy drama queen, les digo. Y a la hora de con las cosas buenas también. O sea, tu amigo me dice, por ejemplo, un te quiero, un me gusta estar contigo. O sea, yo eso yo lo guardo en lo más profundo de mi corazón. Eterna, o sea. O sea, es como que todo el rato, la vez que voy a discutir contigo, lo único que pienso es en eso. No puedo pensar en que están haciendo las cosas mal porque me vuelvo loca. Entonces, sí, me siento. Soy muy intensa. Muy, pero muy, pero muy intensa. Las personas que me conocen y que vean este video lo van a saber. O sea, mis amigos, mi padre, o sea, van a saber que soy intensa. Ahora sí, también les digo algo de las cosas negativas. Cada persona es quien es y se diferencia de otra persona, o sea, de otro ser humano, por como es. Por sus defectos y por sus virtudes. Y también les digo una cosa. Que sea lo que a ti no te guste no significa que tú lo tienes que cambiar por nada ni por nadie. Si tú lo quieres cambiar, lo cambias por ti. Porque tú te dices, no me siento cómoda siendo como soy. Prefiero cambiarlo y prefiero mejorarlo. Pero no porque tú estés con una pareja, tú estés con nadie. Tú tienes que cambiar como tú eres. O sea, dejar de ser tú por gustarle a alguien. Si tú le gustas a alguien vas a gustarle siendo tú, si no, no le vas a gustar. Entonces, después de hablar de las cosas malas, vamos a cerrarnos en el plan. Y vamos a hablar de las cosas buenas que yo también. Tengo cositas buenas. No es todo malo. Vuelve a las cosas buenas. Primera cosa buena. Quiero que sea superficial. Pero considero que, no sé, mi físico, cuando yo de físico no yo de cuerpo porque soy una flaquita malita. Pero, digo, mi cara a mí me encanta. O sea, siento que yo me diferencio. No por las personas porque nunca eres mejor ni peor persona por un físico. Simplemente me diferencio. Ya si vamos a hablar de físico, me diferencio. No sé, mi cara siento que... A ver, es que no sé cómo explicarlo. Siento que mi gestos, mi sonrisa, mi manera de actuar, eso me hace distinta a las otras personas. Como hay otras cosas que tienen a las otras personas que la hacen distinta a mí. Entonces, lo primero que me gusta es mi físico. ¿Qué es lo que más me gusta de mi físico? Si me van a preguntar, mi nariz. Cualquier persona dirige que mi nariz es pelada o que, no sé, porque tengo una narizita como que acorde a mi... No sé. No sé por qué me gusta tanto mi nariz. O sea, soy muy rara, pero siento que me gusta mucho mi nariz. Y mi ceja. O sea, siento que la ceja es la expresión de la cara y me es fácil a mi ceja. Cuando yo llevo cualquier que estoy, ya llevo a la ceja. O sea, y la levanto. O sea, eso es mío. Siempre cuando estoy enfada, más todavía. La ceja me ha montado la nariz. Segunda cosa es que me gusta de mí. También les digo, no quiere decir que a usted le tenga que gustar mi nariz. A mí, me gusta. Segunda cosa. Mi personalidad. Es una personalidad conflictiva en el sentido. No conflictiva, sino diferente, distinta. O sea, no soy una persona que se deje tratar con cualquier tipo de persona. O sea, soy muy rara en relacionarme, soy muy rara en las amistades, soy muy rara en las parejas, soy muy rara en todo. Gracias, soy. Entonces, mi personalidad, yo creo que a la hora de también ser tan intensa como soy, es parte de mi personalidad, ¿entiendes? Entonces, pero me gusta porque siento que mi personalidad no cualquier persona la tiene. ¿Entiendes? O sea, la tengo yo y la tengo yo. Y por mí y por mi personalidad estoy y he llegado a donde estoy. Porque si yo no tuviera personalidad, no tuviera criterio propio, no tuviera nada, estuviera haciendo lo que no quisiera. ¿Por qué? Les explico. Porque como ya les expliqué en un video, creo que fue con 25 cosas sobre mí o una cosa así, les expliqué que mucha gente se puso en contra cuando yo empecé en lo de YouTube. Si yo no hubiera tenido personalidad, no hubiera tenido carácter, no hubiera tenido decisión, yo no hubiera empezado. Porque cuántas cosas negativas no me vinieron y me dijeron, no, que para qué vas a empezar eso, que no vas a llegar a nada. No es que haya llegado mucho, pero yo estoy feliz hasta donde he subido. O sea, y seguiré. Porque les dije, vengo con las mayores ganas y las mayores ansias. Entonces, pienso que por parte de mi personalidad estoy donde estoy. Hoy en día lo mismo en el tema de las redes sociales, lo mismo relacionarme con personas, lo mismo que si tú no me hablas, yo si no te voy a hablar, pues es como les digo. Tengo personalidad. Y no voy a caerle atrás a nadie para que se lleve conmigo o para que ande conmigo. Yo soy yo. ¿Me entiendes? Eso sí es otra cosa. Mi autoestima, hará. Si tú no tienes la autoestima tú misma, arriba, ¿quién te lo vas a subir? Que nadie les engaña. Tercera cosa, que la modelo es mi solidariedad. Cuando le digo de eso, les vengo a decir por qué no lo van a ver muy putro, lo van a ver muy terreno, lo van a ver muy... No. O sea, soy así por qué. O sea, lo mismo con mis familias, con amigos, con conocidos, con desconocidos. Y lo van a ver porque próximamente voy a hacer un video cuando se pueda salir de casa, porque ahora no se puede. Voy a hacer un video que espero que les guste, que es algo... O sea, que lo voy a hacer con todo el corazón, con todo el sentimiento y con todas las ganas, porque siempre es bueno ayudar al prójimo y a todas las demás personas. Entonces, voy a hacerlo. O sea, así me nace y así lo tengo que hacer. Empecé en YouTube en un momento difícil. Difícil, 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 difícil. Y cuando le digo difícil, es muy difícil. O sea, cuando pase todo esto, todo este trauma, todo este tormenta, todo, 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 les explicaré. Pero créanme que estamos en un momento difícil. Otra pregunta, que es la cuarta. O sea, cosa que amo de mí. Amiga de mis amigas. Y amigo, o sea, y amiga de mis amigos. Si les soy sincera, amigos, tengo dos. No voy a hablar de quien yo consideraba hace mucho, poco, mis amistades, porque yo siento que la vida todo... ¿Cómo es que casi estén las amistades? Yo soy mucho a aferrarme a mis amigas, a no considerar a mis amigas, a no considerar a mis amigas, porque les digo, aquí tengo un tatuaje. Que no me arrepiento de él para nada. O sea, es un tatuaje que en el momento que yo estaba me lo voy a volver a hacer 700 veces más. Pero las personas cambian, las personas aprenden, las personas mejoran o empeoran. Y cada uno coge sus rumbos, sus caminos, se diferencian. O sea, esta era mi mejor a mí en Cuba, con la que yo prácticamente eramos una cuando el tiempo que yo estuve en Cuba, viviendo con mis abuelos. O sea, por eso yo le comí tanto cariño, ella me acogió, su familia me acogió, su familia son excelentes. Pero siento que todo en la vida es como un cambio. Todo el tiempo vas a cambiar, vas a mejorar o vas a empeorar o vas a tropezar o no vas a tropezar. Entonces, ¿a qué me refiero? Ella cogió su camino, yo cogí el mío y yo no vivo en Cuba, como ya saben, vivo en España, Tenerife. Entonces, o sea, comunicarnos ya lo mínimo, ya no es la misma confianza. Es entendible, ¿entienden? Es entendible porque, o sea, en primera llevo casi dos años sin ir a Cuba, o sea, sin el roce, sin el cariño, sin el amor, sin el aprecio. Por mucho que digan, la distancia no influye, si el amor es de verdad. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Como les digo, o sea, esto sí me da sentimiento, pero yo llevo casi cinco años aquí y mi amiga es la misma. O sea, con la que yo solía llamar la de antes en otros videos de producción. Esa es mi amiga, esa es con la que yo cuento en las buenas, en las malas, a la que a las cinco de la mañana la llamo porque estoy mal, porque estoy llorando, porque estoy... Lo que sea, a esa es a la que yo llamo, a esa es a la que yo cudo. Si tengo un problema personal, ella es la que me entiende, ella es la que me apoya, ella es la que me ayuda. Entonces, a eso es lo que yo llamo la verdadera amiga. Y así me pasa con la Lazy. Es mi mejor amiga, es mi hermana, es mi parabataya. Solo le voy a decir eso. Entonces, próximo tatuaje, mi parabataya. Y mi mejor amigo es mi padrino. Yo lo considero así hace mucho, mucho tiempo. Entonces, él es mi padrino, él es el que me tira la foto, él es el que cuando yo lo llamo me dice aquí estoy, vamos. Como cuando él me dice, madrina, me hace falta esto, ahí estoy yo. O sea, yo sí le digo, soy amigo de mis amigos. No le falló nadie. Las personas que hoy por hoy no están en mi vida. No pueden decir que ha sido porque yo le fallé. Y la que lo diga, o el que lo diga, muy cara dura. Voy para la quinta cosa que amo de mí. Que como soy desordenada, a la vez soy muy responsable. ¿Por qué les digo esto? Porque yo considero que no cualquier chiquilla de 18 años tuviera un trabajo en el que tuviera su año de contrato. Tuviera nunca la regañe, nunca le... O sea, siento que para el trabajo soy demasiado responsable. También les digo, para mis cosas también soy muy responsable. O sea, que yo sea desordenada, en el tema de la casa no significa que para mis cosas no sea responsable. Soy muy responsable. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo dejé YouTube, no lo dejé por irresponsabilidad. Lo dejé porque estaba en un momento de mi trabajo, en el que no podía hacer más nada. Y porque estaba en un momento de mi vida que no daba para más. O sea, que estaba desorientada completamente. Que estaba en otro mundo, en otro nivel, en otras cosas que no debía estar. Entonces, desde yo dije, siempre dije, es lo que amo. Y lo sigo diciendo, es lo que amo, es lo que me quiero dedicar. Y es a lo que quiero que se convierta. Que sea mi trabajo esto. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Sin más nada que decir, los invito a que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita de notificaciones. Que me siguen toditas, 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 toditas. Mis redes sociales como son. Instagram. Say, no. Quítito. Ahora sí, les quiero decir otra cosita. Repito, 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 rapidito. Díganme en los comentarios, no tengan pena, no tengan nada. ¿Qué videos quieren que haga? Si les gustó el video, si quieren ver más cosas de mí. Si quieren ver más retos en la calle. Si quieren ver más cosas con otras personas. Si quieren ver Verdad Show. Lo que quieran ver. Escríbanos en la cajita de los comentarios. Que yo los estaré leyendo y los estaré trayendo al canal. Con mucho gusto. Si van a decir, los amo. Hasta la próxima.